Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre te presento la mejor información. El grupo Pachuca es oficialmente dueño del Estadio León, se realizó la compra a través de la sociedad Fiera Capital. Esto como una forma de garantizar que el equipo León siempre tendrá su casa por el tiempo que sea necesario, mientras concluyen la construcción del nuevo estadio, para el cual todavía no hay una fecha establecida. Durante años, la pelea legal por la propiedad del estadio se prolongó hasta que las instancias legales pertinentes decidieron darle la posición del inmueble al grupo de Roberto Sermeño. Este intentó tomar posesión de las oficinas, pero no se le permitió el ingreso. Las negociaciones que se realizaron de manera muy discreta y finalmente los actuales dueños del Club León realizaron la compra, aunque hubo versiones que aseguraban que había posibilidades de expropiar el estadio o de que el propio gobierno del estado interviniera para que se pudiera realizar algún convenio entre las partes interesadas. Finalmente, la novela terminó con un final que pareciera feliz para todas las partes involucradas, ya que el grupo de Roberto Sermeño y Héctor González finalmente obtuvieron el beneficio de vender su propiedad. Grupo Pachuca se hace con la posesión de un inmueble que anteriormente hubiera sido muy complicado adquirir al ser propiedad del municipio y en cuanto a la oficina, tiene la garantía de que su equipo seguirá jugando en casa. La directiva del Club León hizo oficial esta adquisición esta tarde a través de un comunicado de prensa donde puntualizan lo siguiente. Esta operación evita los riesgos que podrían originarse si el estadio tuviera otros propietarios y garantiza que el equipo jamás saldrá de la ciudad dando certeza y confianza a su gran afición. La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial invertirá $1.320.000 para nuevamente realizar un estudio para reubicar y regular la industria ladrillena en la ciudad. En la Comisión de Medio Ambiente de este jueves, la directora de Medio Ambiente Municipal, María del Carmen Mejialba, presentó el proyecto, mismo que fue cuestionado por la mayoría de regidoras que integran la comisión, al señalar que este análisis debe estar listo antes de que concluya la administración. Mejialba explicó que para este estudio se contratará un especialista que entregará los resultados al gobierno del Estado y así se pueda definir qué harán con esta industria. El estudio fue defendido por la presidenta de la Comisión, Jared González, que aseguró que anteriormente se han realizado intervenciones con la CEDESHU y hasta el DIF León, por lo que ahora este proyecto será más técnico y de viabilidad. La edición 49 del Festival Internacional Cervantino ya tiene imagen y el responsable de dársela es un estudiante de Artes Digitales de la Universidad de Guanajuato, Luis Ángel González Montiel. La imagen fue diseñada para la edición 2020. Sin embargo, por las complicaciones que presentó para la realización de la edición pasada la pandemia por el COVID-19, se determinó su uso hasta este año. El cartel está inspirado en la pintura La Jungla, del artista cubano Weyfredo Lam, pues se resalta el carácter caribeño y la exaltación de la cultura negra de ese país. El estudiante de la UG señaló que dentro de la pintura original se busca resaltar la diversidad de género y cultura, la raza y la orientación sexual, además de mostrar rasgos característicos de la subcultura de ballroom o salones de baile, un entorno subversivo y revolucionario que se celebra y enaltece la diversidad de razas, géneros y, esencialmente, la diversidad sexual. El cartel ganador fue seleccionado de acuerdo a la integración de los elementos que identifican la próxima edición, que se realizará en octubre, tales como el país y estado invitado, así como el eje temático. El programa de la edición 49 del festival está también próximo a anunciarse. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes también hacer a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.